Si preparado para alentar a la selección estás, ahorrar en cuenta premio BSP deberás. En estas fiestas patrias, participa para ganar uno de los paquetes dobles para ir al Paraguay, Perú. Y también por el millón de soles. En tus planes, contigo BSP. ¡Ya! ¡Bróchense los cinturones! En estas fiestas patrias, ahorra en cuenta premio BSP. Y gana uno de los 65 paquetes dobles para ir al Paraguay, Perú y también por el millón de soles. ¡Vamos, Perú! En tus planes, contigo BSP. ¡Gracias!